Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a FIFA 16, que lo sé, lo tenía bastante abandonado el modo carrera con nuestro queridísimo Celta de Vigo y bueno, como podéis ver, nos toca jugar partido contra el Valencia, pero antes de nada vamos a dar un vistazo un poquito a la clasificación que como podéis ver, estamos en la posición número 7 con 48 puntos, a un solo punto del Atlético de Madrid y bueno, y del Villarreal y del Sevilla el objetivo es intentar ir a Champions, que bueno, tampoco es tan complicado, dependemos de los demás a ver si tenemos suerte y podemos ganar los próximos partidos que nos quedan porque a ver, tampoco nos queda poquito aún para acabar la temporada pero bueno, nos toca jugar ahora contra Valencia, después contra el Depor, el Sporting, el Betis, el Español, el Granada bueno, aún nos queda poquito, el Bilbao, el Málaga y el último partido será contra el Atlético de Madrid así pues chicos, luego echar un vistazo a todo lo que tengo por ahí, que tengo un montón de cosas, macho sin más, vamos al partido, que jugamos fuera partido, entre comillas, complicado contra el Valencia, que tampoco está muy fino pero bueno, ahí tenemos la portería Sergio, vale, Bongonda, Fontas, Joni, Godard, Hernández, Guas, Madinda, Orellana, Guidetti y Nolito y hago aspas, lo he dejado ahí, pues no lo he convocado, básicamente porque está jodido bueno, estadio me estalla, me estalla en la cara vamos a ver chicos, ahí está, arranca el partido que de hecho quiero comentaros que alguno de vosotros me habéis dicho oye, surfer, surfer por favor, en qué dificultad estás jugando, que es muy fácil pues de hecho quiero deciros que no estoy jugando la máxima dificultad pero tampoco en la más mínima, sino en la que viene después, o sea, anterior a la más difícil vale, al principio pues la verdad que como bien sabéis, me costaba bastante ganar partidos, pero bueno le pillas prontito el truquillo a FIFA vamos a ver, aún así, cuidado, cuidado tío, ese hombre solo ahí, pero que pasa con vuestra vida, macho bueno, vamos a ver, y bueno, pues de hecho, lo que os decía amigos no estoy jugando al máximo porque tampoco soy un mega ultra pro con el FIFA así que tampoco me quiero arriesgar demasiado ya veremos a ver con el tiempo si la cosa va bastante bien cuidado tío, surfer, que no sé qué pasa, pero es que no puedes hablar depende de cómo vaya el asunto, pues aumentaré la dificultad al máximo, ¿vale? pero de momento dejo así, ya sé que muchos diréis, eres un cagao pues sí, soy un cagao, ya, vamos a ver no lo voy a negar ¿qué pasa? soy un cagao porque coño, o sea, no suelo jugar al FIFA hacía siglos que no jugaba y para mí es poco complicado bueno, vamos a concentraros amigos, que vamos perdiendo un gol bastante tempranero ahí en minuto 6 está Bongonda, vamos a tocarla ahí a Orellana ¿qué pasa ahí? pero ¿qué haces? ¡Oh! un poquito de Valencia amigos Rodrigo, que tira la bola ahí a la banda, él solito vamos a ver, pero vamos a presionar vamos a presionar ahí la recupera ahí el Valencia vamos, bien, recuperamos bola ahí está Bongonda vamos, corre, coño vamos a tocar a Raim cortito vale, como te he visto ahí, Guidetti vamos Guidetti, confío en ti, Guidetti oh, qué buena Orellana vamos, Orellana, mi vida Orellana, tú te loco, Orellana ¡Vamos! ¡Gol! ¡No falla, Orellana! ¡Bien! no queda nada tres minutos ahí está el Valencia con la bola en el centro del campo vamos a presionar un poquito está parejo para Pérez que tiene una Pérez ojito ahí que esta puede ser nada iba a decir la última jugada porque iba la cosa tranquilita pero no la última jugada va a ser nuestra del Celta de Vigo ahí está Bongonda dos minutos de descuento ahí está Badinda la tocamos ahí en cortito mierda, arco, pero el Valencia, tío cuidado cuidado, tío pero, pero, tío pero, ¿qué cojones? hombre, claro porque la ha tocado eso es lo que iba a decir y yo hombre, por supuesto la has tocado, tío mentiroso venga, Sergio balón arriba vamos a ver ese balón de nuevo para el Valencia esta sí que puede ser nada, no puede ser la última jugada bueno, chicos final del primer tiempo empate a uno un partido bastante raro la verdad ahí no me he fijado en los demás partidos pero bueno vamos a ver, chicos si hay que meter un golito va, que jugamos fuera un partido complicado contra el Valencia que buena con el pase, tío vamos vamos, Wals vamos, Wals ahí en carrera continúa, Wals vamos, no te canses continúa Wals, Wals esta es mía vamos, chutamos hola, tío creo que la caguea y chutando pero bueno ya que estaba el pobre hombre déjalo vamos oh hola, tío la ha sacado el cabrón oh pero que hola, tío vaya jugador que he hecho ahí maldita sea uff venga, va, va que estamos ahí ¿dónde vas? hay nadie ahí el punto de penalti, tío maldita sea la hemos tenido vale, bien, bien, bien vamos, chicos vamos vamos a ver vamos a ver ahí, giramos ah, tío ¡eh, penalti! ¡penalti! ¡penalti, penalti, penalti! bien, 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 bien bueno, los penaltis aquí eh, tarjeta amarilla vale, 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 vale ¿quién lo tira? Nolito, ¿no? sí vamos a ver uff me cago en la puta, tío es que lo sabía que los penaltis de FIFA la iba a cagar no, empatamos el partido bro, espérate espérate, espérate espérate eh, ¿qué haces? no no uff maldita sea te hubo has fallado un penalti, tío pa, un puntito maldita sea bueno, chicos pues avanzando unos cuantos partidos en el tiempo nos toca jugar contra el Bilbao y la verdad que hemos perdido un partido y hemos empatado otro por lo tanto como podéis ver estamos en la misma posición en la séptima posición pero con 56 puntos 60 puntos tiene el Sevilla la cosa se complica un poquito, eh así que bueno, chicos sin más vamos al partido está todo listo hay que ganar hay que ganar porque, ostras no sé por qué llevo unos partidos un poco jodido, eh puesto ahí hay aguaspas en la delantera maldita sea ya verás tú es que no puede ser, tío o sea hemos empatado un partido contra el Granada hemos perdido contra el el Depor el Deportivo de ese partido lo hemos perdido maldita sea, tío yo es que no lo entiendo a veces, eh cuidado cuidado uff a veces los partidos que parecen más fáciles son los más chungos y eso pasa también en la vida real claro que sí mira, toma para ti a la banda vamos vamos oh vamos vale, vale, vale pero es que no me lo puedo creer tío a ver lo que pasa es que nada más que vale, vale es que es rara que me da jugar así tío porque los partidos anteriores no o sea, hemos ganado uno sí pero, ostras no puedo creer hemos perdido ahí entre comillas puntos un poco fáciles pero bueno no pasa nada macho, no pasa nada ahí está Hernández vamos vamos que podemos ahí el segundo vamos estamos con Wals ahí, vamos bien ese rechazo ahí o está fuera de juego ahí está fuera de juego está fuera de juego sí porque no he visto como he visto ahí que el marcador no subía digo esto fuera de juego seguro ah, qué lástima macho oh que buen pase ahí qué buen pase tío eh vamos Nolito Nolito bravo oh oh jugador ahí tío ahora sí vale, vale, vale como se la dejé ahí y ahí hago más pas tío qué bien que jugador más bonito eh tío me ha gustado bastante pase bombeado y aquí chotó va, va para ti bonito vale, bien recuperamos bola tío así me gusta vamos a ver toma vamos 8-0 vamos no me lo puedo creerte o sea, pero no puede ser que jugamos así ahora macho sois todos unos malditos de verdad es que no lo entiendo qué buena qué buena qué buena ahí hay Andolito centramos op pero vamos a la bola tío madre mía tío vaya defensa más mala ¿no? ahí está el Bilbao op le hemos dejado solo a ese hombre tío oh vamos está solo está solo tío no fallabas tío una autopista no me venía nadie macho bien de 1 a 5 joder ah cabrón no se complica la vida palizote tío palizote o sea tremendo 1 a 5 macho 1 a 5 hemos ganado ahí en el campo del Bilbao joder qué grandeza humana tío vamos a ver bueno amigos ahí estamos en el siguiente partido jugamos contra el Málaga encontramos ahí la séptima posición la cosa está bastante complicada a ver qué me queda calendario me queda contra el Málaga y el Atlético de Madrid será el último partido bueno qué complicado el asunto está muy complicado tampoco sé bien bien cómo va esto en el caso de que me fuera otro equipo tendría que mirarlo a ver el tema FIFA no sé si tengo que decir a un club oye ¿puedo? pues iré a empezar de nuevo tampoco sé cómo va por eso porque claro está ya guaspas porque claro sería un poco rollo ¿no? otra temporada más y no estar en Europa lo hemos intentado pero no lo ha sido así no sé ya veremos a ver vamos chicos vamos está Nolito oh no está fuera de juego tío vamos 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 y hago y hago bien 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 y hago aspas tío vamos cuidado ojalá Málaga oh hostia cuidado hostia vaya mira mira toma qué buena esa no está fuera de juego estaban fuera de juego macho bueno chicos nos vamos a ir al descanso empate a uno espérate tú espérate tú vamos vaya mierda empate a uno tío ya verás no vamos a entrar ni en ah no lo visto ni en UEFA maldita sea macho venga va 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 tenemos tiempo tenemos tiempo vamos tenemos tiempo esta guas oh vamos vamos chutamos y hago gol y aguas pasí vamos joder aguantamos tío aguantamos no me jodas eh ha salido bien 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 ha salido vamos este partido es nuestro ah que ha pasado una fuera de juego o algo no vamos pítalo ya tío bien bien hemos ganado ese partido tío vamos a ver joder y aguaspas que grande eres coño jugamos contra el Atlético Madrid si ganamos estaremos empatados a puntos y entonces eh depende depende de como ganemos podemos estar ahí no estaremos goles 36 goles y 53 como hemos metido nosotros hemos perdido un partido más mmm guau tío joder lo veas a ver si podemos conseguir empatarnos o sea tenemos que ganar si o si ese partido contra el Atlético de Madrid chicos bueno chicos en este vídeo lo dejamos aquí en el siguiente vídeo ya tenemos ese partido contra el Atlético de Madrid y bueno si ganamos eh no sé lo más seguro que continúe una una temporada más con el Celta eh porque estaremos en UEFA y no sé pues me apetecería de jugar un poquito más y en el caso que no eh no sé os gustaría que fuera otro equipo a mí me gustaría ir a otro equipo o a ser posible a otra liga porque no ir a Inglaterra Italia o también yo que sé no a Francia no es que la liga francesa no me gusta mucho tío no sé no me acaba de convencer pero bueno chicos eh lo dejo vosotros decidís vale si pues os apetecería que la próxima temporada estuviera con el Celta siempre y cuando eh no llegue a o sea no esté en UEFA o sea que perdamos o empatemos el partido contra el Atlético de Madrid y si os gustaría otro equipo pues me lo ponéis en los comentarios ¿de acuerdo? así como chicos en este vídeo dejamos aquí espero que os haya gustado la verdad que pinta bastante bien la cosa y nos vemos en el siguiente vídeo de FIFA 16 un saludo ¡Gracias!